Bueno señores, nosotros vamos a conversar ahora con Fran Elías Rainieri. Un palo del sol de la mañana. Así es. Fran Elías no va a ningún lado, nada más aquí. Que es el presidente. No lo caliente. El presidente del grupo Punta Cana. Presidente ejecutivo del grupo Punta Cana. Así es, así es, que nos ponen aquí fundador del grupo Punta Cana. Bueno, fundador es la barriga. No es fundador. Ni la barriga. Ni la barriga. Ni la barriga. Fundador es don Frank. El fundador es el viejo. La enciclopedia del turismo. A él fue que su papá le entregó. Mira, ahora tú eres quien va a dirigir todo esto que nosotros hemos hecho. Que es la imagen de turismo mundial de República Dominicana Punta Cana. Frank, vamos a empezar con esta Fitur 2023. Y la parte de los anuncios importantes de ustedes en lo que tiene que ver con Miche, las nuevas inversiones en Miche. Adelante. Sí, justamente en la mañana de hoy anunciamos formalmente ya la continuación de la construcción del Hotel Semí en Miche, República Dominicana. La nueva joya del Caribe. Miche se va a convertir en una extensión del destino Punta Cana, pero con sus propias características, con sus propias bellezas naturales y de lugar, ubicación y zona. Ese nombre de Semí es por lo taíno. Correcto. Ese es el nombre del hotel que estamos desarrollando en este momento y fue en honor al dios taíno. Porque queremos hacer un hotel de corazón dominicano, de nuestras raíces. Que nuestros visitantes cuando lleguen a este hotel tengan la temática de lo que somos nosotros. Tendremos un restaurante con comida taína, solamente comida taína. Tendremos un bar de mamajuana. Tendremos un lugar de cigarros para que la gente tenga la cultura dominicana y que se lleve el sabor de República Dominicana. Y que no sea un hotel que puede estar en cualquier parte del mundo, sino que debe estar en República Dominicana porque es un hotel de República Dominicana. Este Semí, ¿cuántas habitaciones y qué otros atractivos tendrá? Tendrá 500 habitaciones en 800 metros de playa. Eso es algo único. ¿800 metros de playa? Una playa única que está a corta distancia del pueblo de Miche y que tendremos unos atardeceres espectaculares. Porque este hotel Semí mira al oeste, no al este normalmente. Estamos en la bahía de Miche, a una hora al aeropuerto de Punta Cana. Y a través del aeropuerto de Punta Cana conectaremos a todos los turistas de Estados Unidos y del mundo que quieren visitar nuestro país. ¿Cuándo arranca este proyecto y cuándo estaría ya inaugurado? Nosotros somos un poco diferentes. Nosotros nunca anunciamos ni hacemos nada hasta que no haya estado en construcción. Este hotel está en construcción, lleva tres meses en construcción y si Dios quiere estará listo en mayo del 2024. Y estaremos dando el primer picazo en marzo o abril de este año. Pero la idea de nosotros es seguir construcción. Hoy lo que se anunció ya es el acuerdo definitivo entre el Banco Reserva y Facera Holdings, una empresa mía, que es la desarrolladora de este hotel. Y estamos trabajando con la cadena Hilton para la operación de este hotel. ¿De cuánto estamos hablando en inversión? Unos 181 millones de dólares. ¡Wow! Mira, Frank, y traeremos unas 1.200 colaboradores que trabajará en el hotel. Y además, 2.500 indirectos. Mira, turoperadores, transportes, fascistas. Gente que trabaja por la industria. Estaremos impactando a unas 3.000 familias entre el pueblo de la mina y Miches. Frank Elía, yo escuché a tu padre en el PGA de Corales hace un año, ya casi, cuando habló de que la cultura de la República Dominicana era chacabana, tabaco y ron. ¿Es lo que ustedes quieren representar básicamente dentro del hotel que acabas de decir, una cultura de lo que representa la dominicanidad en ese sentido? Claro que sí, pero no solamente ahí, sino los platos, la comida, la mamajuana. Guau. Eso es algo dominicano. Es duro. El madriza y vano que tenemos en ese sentido. Ojo aquí. El casado. Perdón. Esos elementos de chacabana, tabaco y ron, eso es del siglo 50 del año pasado. Eso es de los años 50 del siglo pasado. Las futuras generaciones que van a consumir ese hotel no tienen nada que ver con eso. Ojo. Cuidado. Pero en tradición son culturas, José. No, tú tienes que... Sí, se quedan. Las futuras ancestrales se quedan, pero esos no son los códigos. Si tú ves la película de Ben Affleck con... ¿Cómo se llama? La de Avatar, la dominicana. Sobe Saldáñez. Sobe Saldáñez. Sobe Saldáñez. La película de Ben Affleck con Sobe Saldáñez en La Habana por la guerra del azúcar y los juegos clandestinos. La chacabana y el tabaco. Pero eso es chacabana de esos tiempos. Pero eso era en el 1950. Pero si seguimos con ella igualito ahora. Y las nuevas generaciones te van a consumir. La están consumiendo. La están consumiendo. La están consumiendo. La están consumiendo. Bueno, construyan hoteles para el futuro, no para el pasado. ¿Y a quién queremos hacer hoteles, a los reguetón? Te voy a decir. A los democeros, a los... Oye, Saldáñez. Bueno, fíjense de este embobo ahí. Fíjense de franqueles. Bueno, vamos a continuar. Ellos son bienvenidos. El turista viene buscando la cultura dominicana. Exacto. Y la cultura no es de un momento. Es de una historia. Nosotros vamos a hablar sobre los taínos, sobre la conquista de ellos, sobre su limitación, sobre la yuca. Vamos a explicar lo que es la yuca. ¿Cómo se hace la yuca? ¿Quién se cree que la yuca vino? La yuca era de la República Dominicana y la llevamos a Europa. La exportamos. ¿Quién sabe? Es dominicano. Entonces, tenemos que hablar del pescado con coco. Claro. Que es algo de nosotros. Aunque, te voy a decir algo. Del Mavisaybano. El coco no es de la República Dominicana. El coco es del Asia. Y vino navegando por las aguas al Caribe. El coco no es del Caribe. Ustedes no sabían esa. No, no. No, no. No, no. Se implementó, se implantó aquí en el Caribe. Porque llegó naturalmente a nadar por las aguas. Frank, con relación a lo que fue el comportamiento del turismo en el año 2022, ¿cómo se reflejó a través del aeropuerto de Punta Cana? En cifras, ¿qué tú nos puedes decir? Mira, el aeropuerto de Punta Cana, en el 2022, movió 8.1 millones de pasajeros entre entrada y salida. Nosotros recibimos el año pasado 4.1 millones de pasajeros de llegadas. Número histórico. ¿Solo el aeropuerto de Punta Cana? Solo el aeropuerto de Punta Cana. ¿4 puntos millones? 4.1 de 7 que le hicieron la República Dominicana. Es un número histórico. Ese ha sido el récord, de los récords de la República Dominicana. Nunca habíamos roto la cifra de 4 millones y la rompimos. Este año estamos esperando todavía más turistas. Nosotros estimamos que debemos recibir entre 4.5 millones de personas y 4.8 millones. Lo que va a ser una cifra récord. Pero lo importante no es lo que está llegando. Porque no nos podemos dormir en los laureles. Yo siempre he dicho, la industria turística es una industria diferente. Cuando tú tienes una fábrica y tú necesitas aumentar tu producción, en 6 meses puedes traer una línea y ya estás produciendo más. En turismo no es así. Construir un hotel no toma 6 meses. Construir un hotel toma desde el momento que tú decides hacer la inversión, de comprar el terreno, diseñar, toma de 3 a 4 años. Y lo importante es ver la cantidad de inversión en hoteles nuevos que está comenzando a llegar a la República Dominicana. Y ver que hay más de 3.000 habitaciones hoteleras en construcción. Y esas 3.000 habitaciones hoteleras van a representar más de 300.000 turistas nuevos a la República Dominicana. Y eso es lo importante. Que nos estamos continuando consolidando como en el mejor destino del Caribe y del mundo en nosotros como República Dominicana. Dos preguntas, la primera, en estos días estuvo en el programa el presidente del CODIA y afirmó, a propósito del aeropuerto Punta Cana, que supuestamente el aeropuerto Punta Cana su ampliación se está haciendo sin planos aprobados. Eso dijo él, uno. Y lo segundo, ayer conversábamos, Sinaida te decía algo, mi esposa, que tiene que ver con este desarrollo de Miche. Decía ella que si ustedes cuando pensaron en desarrollar Miche, de alguna manera también pensaron en el hecho de que por Miche que se van todos los viajes ilegales para Puerto Rico, gente buscando que esto se va a convertir en una fuente de ingresos de tal manera que Miche podría convertirse, igual que en la provincia de Altagracia, una zona con una tasa de desempleo bajísima. Yo quiero que él te responda primero lo del CODIA. Para yo hacerle una pregunta a la pregunta de Miche. A lo de Miche, pues vamos a lo del CODIA. Mira, lamentablemente nosotros escuchamos el comentario, inmediatamente llamamos al presidente del CODIA. En el CODIA se da una situación... Llamaron al presidente del CODIA, el que hizo la denuncia. Al nacional, al nacional. Al nacional. Y le informamos que es una pena que el CODIA y el CODIA Santo Domingo no tienen comunicación. Porque justamente su equipo había estado en Punta Cana la semana anterior, hablando con nosotros de todos los temas del CODIA y todos los temas que tenemos para poder finalizar todos los procesos. En la provincia de Altagracia, como una provincia que genera mucha riqueza al CODIA, siempre hay discrepancia entre Santo Domingo y el CODIA. Pero ya estamos en conversaciones con ellos y se arregló. Él nos pidió disculpas que no se vea que parte de su equipo había estado con nosotros. Y ya está todo organizado. ¿Tú crees que él pudiera hacer esa disculpa pública? Porque la denuncia él la hizo pública. Podemos hablar con él. No, pero ya ellos empecé a hacer eso. Él le admitió que había... Te puedo enseñar las conversaciones. No, no, está bien. Era un problema interno entre ellos. Lo cierto es que Punta Cana se está ampliando. No di que sin planos. No, no. Nunca tuvo Punta Cana. Es un problema interno entre los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos. Era un tema monetario. Mira, con relación a Miche, yo quiero plantearte algo. La visión de ustedes, ese ojo para identificar potencialidades turísticas que no tenemos los demás. ¿Qué diablo es lo que usted está viendo en Miche? ¿Cuál es la potencialidad turística de Miche? Bueno. Mira, Miche tiene una sola. Vamos a ver. La amabilidad, la alegría y la sonrisa del dominicano. Nuestro país... Eso está en los alcarrizos también. Pero no tiene las playas. Pero tiene el malecón. Nuestro país va a ser un país turístico. Hoy día, más del 20% del PIB de la economía americana de turismo. Discuten que es el 15% o el 20%. Nuestro país va a seguir creciendo. Porque el turismo seguirá creciendo. Dime de Miche, ¿cuáles son los atractivos? Uno, hermosas playas. Dos, está a una hora del aeropuerto internacional de Punta Cana. Y el destino turístico más importante del Caribe insular. Eso lo hace ya una continuación del destino. Está su cercanía a la Punta Cana. Claro. Es que ya Punta Cana va terminando. No, no. Cuando vamos a Punta Cana, hablamos de la región. Punta Cana, Bábaro, Verón, Alto. Ya nos van quedando lotes. Entonces tenemos que llegar a Miche. Entonces eso va a hacer que ahora Miche sea la joya de la corona, porque es lo que toca desarrollar. Ya todo lo demás está ocupado. Pero lo de la ocupación y los viajes ilegales. Mira, es que con la creación de empleos, automáticamente todos esos negocios debajo de las mesas ilegales se van eliminando. Porque vamos creando riqueza para el dominicano. Pero Miche pertenece al Cebo. Sí, señor. Qué bien, porque el Cebo acusa mucha pobreza. No, 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 Frank. Y estamos trabajando, queremos trabajar con el gobierno para hacer una carretera entre Miche y el Cebo. Para que así los colaboradores que laboren en los hoteles de Miche sean del Cebo. Frank, la inversión en el sur. Hablemos primero de la parte esta del cortecito y lo que ustedes prevén sobre el futuro de Pedernales. Mira, la República Dominicana va a tener tres nuevos destinos turísticos. Ya el que tenemos consolidado, Punta Cana, Miche, Puerto Plata y Pedernales, Cabo Rojo. Nosotros estamos confiados y seguros que esos polos turísticos se van a desarrollar. Y que no que se van a desarrollar, no. Que van a ser exitosos. Cada día la industria turística es una industria muy noble. De recuperación muy rápida. Hace dos años estábamos en cero pasajeros. Es verdad. Y hoy estamos rompiendo récord. Es cierto. Eso dice lo noble que es esta industria y la capacidad de recuperación. Segundo. Yo hago una pregunta a todo el mundo y le hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes a su edad viajan más que su padre o menos que su padre a su edad? Pero mucho más que los padres. Mucho más. Y sus hijos. Multiplícalo por cien. Y sus hijos. Van a viajar para que no. ¿Viajan más que ustedes a la edad? A la edad que tienen ellos. ¿Viajan más que ustedes viajaron a esa edad o menos? Pero mucho. A ese edad no viajábamos ninguno. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo quiere viajar. Claro. Y el turismo va a seguir creciendo en el mundo. Y necesitamos más habitaciones aéreas. Más líneas aéreas. Es correcto. Y más destinos turísticos en la República Dominicana. Para poder llenar todos los turistas que van a querer viajar al país. Frank. Saludo a Antonio Payá que se integra. Un saludo. A don Antonio. A don Antonio. A don Antonio Payá y a don Ricardo Payá. Y a don Ricardo Payá. Un saludo para ellos. Ese flow de Ricardo. Ricardo. Tú no eres así. Un saludo para Ricardo Payá. Tú no eres así. Ese flow de Ricardo. Tienes que andar. Anda con el papá. Anda con el negocio. Anda con el ejecutivo. Claro. Y las empresas son como las coronas. La heredan los hijos. Claro. No siempre. No les quiero la heredad. Bueno. Frank. Lo de. El proyecto Punta Arena. ¿Cómo va? Muy bien. Gracias a Dios. Ya estamos con una inversión importante. Pronto vamos a anunciar un hotel que vamos a estar construyendo allá. Estamos construyendo nuevos apartamentos. Viviendas. Ya está despegando. Estamos esperando que pronto el gobierno pueda terminar la circulación de Baní. para que el acceso para el capitaleño sea todavía mucho más rápido a Punta Arena. Yo quería preguntarte. José. Ahora mismo. José. Premiamente quería saber si tú tienes alguna información sobre el proyecto Sport Illustrator en Punta Cana. Ese es de Capcana. Ese es de Capcana. Ese es de Capcana. Ese es la competencia. No, no, no. Es la misma. No te equivocas. Competencia no es. Pero claro que sí. Le voy a decir algo. La gente está equivocada. Competencia en Punta Arena. Oye, 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 la visión. No es competencia. Es parte del negocio. Es parte del negocio. No, porque por ahí es que llegan. Es por el aeropuerto que llegan. No, no. Ellos quieren hacer otro, pero llegan por este. No, no. Tú sabes lo que yo estoy diciendo. No, no. Están equivocados, señores. Oye, la visión. Oye, la visión. Tú sabes. No, no. Es que estamos equivocados. El sector turístico no compite con nadie. Ni República Dominicana, ni Punta Cana compite con Puerto Plata, ni con Mitchell, ni con Cabo Rojo. En el mundo se mueve más de un billón y medio de personas. 1.500 millones de personas viajan su frontera. Al República Dominicana van 7 millones. Eso no es nada. Al Caribe van 30. Lo que nosotros vamos a competir es contra Europa, contra Asia. Contra México. No, ni contra México. México todavía sigue siendo pequeño para el volumen de pasajeros que se mueven internacionalmente. Lo que nosotros tenemos que es afianzar y consolidar nuestro destino. Y asegurar que venga marca como Sport Illustrator, como venga la mía que es Hilton, como venga W, como venga Westin, Mario. Para que así el destino se convierta fuerte y que la República Dominicana tenga más hoteles y la gente diga, yo quiero ir ahí y visitar nuestro país. Entonces somos socios estratégicos aliados indirectamente, aunque a veces no lo intentamos. Yo he entrevistado a decenas de miles de personas. ¿Qué pasa? Que hay algunos entrevistadores acartonados que solamente responden lo que les conviene. Tú no eres así. Tú respondes. Tú desafías las preguntas. Y eso a mí me gusta. Yo te felicito públicamente. Cuando tú dijiste cuántas habitaciones necesita el país para ser competitivo. 130 millones. Para poder aprovechar el turismo que está flotando. No hablemos de habitaciones. Hablemos de que el Burminkana tiene 12 millones de personas. No tenemos que ser capaz de por lo menos traer 12 millones de turistas. Ok. Un turista por cada persona. Yo creo que tengo una pregunta. Ayer yo le preguntaba a Simón Freud de Alianza. Así era que pensaba. Hubo un presidente que pensaba así. Danilo Medina, mi hermano, el visionario. Ay, ya, ya. Sigue ahí. Sigue ahí. Julio. 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 Se la pinchaste huevita. Inlombrable. Dijo 10 millones de turistas por 10 millones de personas. Un presidente que dijo que sí. La debe haber un turista por cada dominicano. No, no. Y la pandemia fue que paró. Eso se lo dijo don Frank. El Frank Elía. A Danilo ya lo repitió. No importa. Hablábamos aquí donde tú estás con Simón Freud. Gracias, Julio. El responsable del capítulo de Alianza Público-Privada. Y yo le decía que San Castro, que es el primer resort de Puerto Plano, está abandonado. Yo lo conozco muy bien. Pero están abandonados así decenas de hoteles en el país. Entonces, si nosotros estamos aquí buscando nuevas inversiones, ¿cómo no se aprovechan esas instalaciones que están ubicadas en zonas estratégicas para el turismo, que están en zonas de playa, de primera línea, para poder convertirlas en activos? Ahora son pasivos para la inseguridad, para la delincuencia, el consumo de droga, la prostitución. ¿No hay una fórmula para poner esas instalaciones abandonadas a producir? Te hago una pregunta, José. Vamos a ver. ¿Qué tú prefieres? ¿Un Mercedes del 86 o un Toyota del 2023? Yo creo que... La mejor marca es nuevo. Depende. Depende, porque si tú le haces una buena actualización a un Ferrari del 1980, ¿tú sabes que tú lo vas a vender? Sale más caro que comprar lo nuevo. Pero me cuesta más que comprar lo nuevo. Porque lo que pasa en los eventos... ¿Y qué hacemos con esa zona de playa? Pero deja que él te responda, José. ¿Y qué hacemos con esa zona de playa? Mira ahí. ¿La abandonamos? No, atiende ahora. Atiende bien. Los hoteles. Lo que tú dices es que es el modelo de éxito mundial del turismo. Adelante, escuchemos ahora. José, no más preguntas. Los hoteles tienen que ser diseñados de acuerdo a la época y el momento. Renovar un hotel cuesta mucho dinero porque muchas veces hay una infraestructura soterrada que uno no ve. Exacto. Todo lo que es la parte de la agua, la electromecánica, la parte eléctrica. ¿Qué cuesta tanto sacar? El acero. Ya destruir y hacer nuevo. Ahora, ¿qué pasa? El terreno otra vez. Acuérdate lo que pasó en la vega ayer. Otra razón que debemos de recordar. Los destinos muchas veces cambian. Puerto Plata fue un gran destino en los 80. Sí. Y ahora va a volver con un proyecto nuevo. Sí. Pero ha sido exitoso en los últimos años de Puerto Plata porque reconvirtieron a Playa Dorada de hoteles a apartamentos. Apartamentos. Exacto. Ya cambió. Como ustedes fracasaron. Punto Vergantín viene. No, no se ha gustado históricamente. No se ha gustado. Bueno, no se ha gustado. Es lo que te dice. Los destinos van cambiando. Exacto, claro. Y hay que adaptarse al tiempo. Ahora es Punto Vergantín. a largo plazo y que tenemos que comenzar proyectos organizadamente planificados para que lo continúen otros gobiernos pero que sí se haga como hizo México. Pedro, Pedro. Frank Elia, primero dice, me escribe César Rodríguez, colega nuestro de Puerto Plata, periodista que conoce bien a mí de ustedes, que fue el primer resort, fue Dorado Naco en Playa Dorada. Dorado Naco, sí. Que no fue San Castel. San Castel fue el primero de Sosua. Oíste entonces, hablamos. La Troya Jackson fue a la inauguración de Sosua. La Troya, la hermana Michael Jackson, sí. Frank, hablaban del desarrollo de las inversiones en hoteles, habitaciones. Hablamos de Punta Arena en Baní. Punta Cana, se queda ya con lo que está tanto infraestructura para hotel. Hay proyectos aperturados para villas, apartamentos para particulares. ¿Qué tenemos por allá? Mira, me estás escribiendo la gente. Sí, sí. Tenemos muchos planes. Y planes que lo vamos a hacer realidad. Tuve la oportunidad de que mi padre decidió retirarse y disfrutar un poco lo que ha construido. Y dedicarse a lo que más le gusta y le apasiona, obras sociales. Está inmerso en un número grandísimo de proyectos sociales en educación, salud y cultural. Y a mí entonces me ha tocado liderar el nuevo giro del Grupo Punta Cana. Justamente, como decíamos, comenzamos con hoteles nuevos en Ubero Alto. Y vamos a comenzar tres nuevos hoteles en los próximos 12 meses en Punta Cana Resort Club. Hoteles de ultra lujo. Vamos a comenzar dos hoteles nuevos en Miche, de unas 350 habitaciones más. Pero además de eso, seguimos con la expansión de nuevo desarrollo inmobiliario en el Punta Cana Village. En el proyecto Punta Cana Resort Club con Lagos. Pero no nos quedamos ahí. Fuimos pioneros en turismo. Fuimos pioneros en aeropuertos. Fuimos pioneros en hoteles de lujos con Tortuga Bay. Fuimos pioneros en la parte inmobiliaria en Punta Cana. Fuimos pioneros en la parte de crear una ciudad como Punta Cana Village en Punta Cana. Ahora me toca a mí comenzar una revolución industrial en la zona de Punta Cana. Y es por eso que hemos metido muchos recursos y estamos construyendo un centro logístico para carga aérea de 12.500 metros cuadrados más 2.500 metros de cuarto frío. Porque nos vamos a convertir en el hub de Centroamérica y el Caribe para conectar Suramérica con Europa. Nosotros tenemos que ser el Singapur de América. Y esa es la meta que estamos y para eso estamos trabajando. Otro proyecto en esa misma orientación que tú nos planteabas hace un tiempecito. Que tiene que ver con esa nueva visión del Grupo Punta Cana. Tú decías de convertir a Punta Cana en una especie, en el aspecto tecnológico también, en una especie de centro fundamental de todo lo que tiene que ver con tecnología para el Caribe. ¿Cuál es ese proyecto? Es un proyecto que viene no solamente en la parte tecnológica, sino también en la parte educativa. Nosotros estamos trabajando junto al centro logístico, junto a un taller de mecánica que vamos a hacer en el aeropuerto de Punta Cana. Un ecosistema aeronáutico donde vamos a traer universidades para poder implementar los cursos técnicos y profesionales que se necesitan para trabajar en un aeropuerto. Dentro del aeropuerto de Punta Cana trabajan más de 7 mil personas directas y somos el hub de innovación aeroportuario. Nosotros tenemos que seguir explotando eso a través de la innovación y de la tecnología. Y con ese centro logístico, ese parque Zona Franca, vamos a traer empresas tecnológicas que se quieran establecer aquí para desarrollar tecnología aeroportuaria. Y ya tenemos varias que están llamando para establecerse dentro de nuestro aeropuerto y dentro de nuestro aeropuerto. ¿Cómo hablaste de una especie de Silicon Punta Cana? Silicon Punta Cana, es correcto. En el mundo aeropuerto. Es una palabra mayor. Esa es la visión. Las palabras mayores le decían a Frank Rainier en el año 69 cuando comenzó y que nadie le creía. Y hoy, ¿qué es Punta Cana? La imagen de la República Dominicana. Esa sí. Es Frank Elía. Pero se no deja de ser palabras mayores. Los mayores no se pueden tener miedo. Lo que hay que trabajar y enfocarse y tener sudor. Mira, Frank Elía, caramba, ¿cómo ustedes han sentido? Yo sé que tú te manejas bien con la pregunta. ¿Cómo han sentido el apoyo? ¿Y qué diferencia han sentido en el apoyo de un presidente como Luis Abinader? Que conoce, entiende y sabe cómo orientar el sector turístico. ¿Cómo se sienten? ¿Qué diferencias hay en esto que es la, después de la parte post-pandémica, del desarrollo de la vuelta y con una vuelta exitosa del turismo en la República Dominicana? ¿Cómo se sienten con Luis Abinader? El sector turístico se siente muy complacido con el presidente Abinader porque entiende la industria, la conoce y sabe la necesidad de continuar el crecimiento turístico en la República Dominicana. Es el que empezó Danilo Medina, lógicamente, ¿verdad? Te voy a decir algo sobre eso. Lo mejor que ha pasado es que ha habido una continuidad de la política de Estado. Oíste, compañero Vigilio. Debemos recordar que en julio primero, Danilo Medina abrió el turismo. Él nunca pensó que el turismo se iba a recuperar tan rápido como se recuperó, pero lo aperturó bajo el argumento del sector que dice que había que abrirlo. Lo entendió, lo hizo. Luego Luis y el presidente Abinader y su equipo sí tomaron otras políticas importantísimas que ayudaron a ese crecimiento. Yendo a los hoteles a aperturarlo, sacando el seguro de salud para todos los turistas que llegaban y apoyando una campaña publicitaria importante. Ahora, lo importante es que vengan nuevas inversiones. Seguir convirtiendo a los sueños de inversionistas en nuestro país a que sean realidades para poder seguir creciendo y que crezca la economía y que crezca la gente. Porque al final del día, si no crece la gente, no crece el país. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Dicionario. El presidente. En buenas manos está Punta Cana. Muy buenas manos. Brillante. Así es, así es. Y mire que llegó ahí. Ay, llegó otro brillante también. Mira que llegó ahí. Eduardo Grullón. Eduardo Grullón. Otro brillante también. Sol de la mañana, con el equipo de comunicadores más influyentes de la radio y la televisión dominicana. En vivo desde Madrid, España. Del 16 al 21 de enero, en Fitur 2023. Del 16 al 21 de enero, en Fitur 2023.